¿Están apoyando a Constellation o no? Sí, señor. Estamos apoyando. ¿De dónde vienen ustedes? Tenemos una situación civil sin fines de lucro ni ONG. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Administrar familiar? Administrar familiar. ¿Y por qué apoyar a Constellation? Porque si se va, se quedan más de 1.500 desempleados, que son cabeza de familia muchos de ellos. Además, otras empresas, al mirar que se va una, a lo mejor ya no se quieren quedar a invertir en nuestro estado, ¿no? Fuga de capitales, cosas así. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Humberto Rivera.